Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Y bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Pues, bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Bésame, bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Que tengo miedo perderte, perderte después 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 Que tengo miedo perderte